¿Cómo están? Para que yo pueda responder algunas dudas que ustedes tengan o comentarios, por aquí estoy muy a la orden. Así que, Jessica, ¿estás lista? Listísima. Muy bien. Cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia en Mi Pareja Puede en esta conducción. Pues la verdad es la primera vez que hacía un programa de concursos y fue una gran experiencia. Fue un programa muy divertido, donde tienes que estar muy concentrada y demás, pero la ventaja es que lo veía. Siempre he visto el programa de Facundo, entonces eso ayudó para que se me facilitara la dinámica de los concursos y demás. ¿Cómo te sentiste de cambiar de foro? Ay, me sentí muy rara porque además no conocía a nadie de la producción, entonces fue medio complicado. Cuando llegas al foro 6 de Venga la Alegría, que está acá en el Ajusco, pues saludas a todo mundo, conoces a todo mundo, te sientes prácticamente que estás llegando a una extensión de tu casa. Y llegar a un foro nuevo donde no conoces a nadie, hacer un trabajo que nunca habías hecho, sí es algo complicado, pero la verdad que también fue bueno porque es un reto más. Hablando de eso, queremos que nos digas, ¿qué fue lo que más se te dificultó y lo que más fácil se te hizo de esta conducción en mi pareja puede? Lo que más se me dificultó fueron las cuentas. Nunca tuve un abaco de chiquita, entonces me costaba mucho trabajo cuando derribaban algún objetivo. Pues yo decía, ¿cuántos me quedaron arriba y los dedos no me alcanzaban y me volteé a ver los de los pies y traía zapatos cerrados? Entonces, aquello se descontroló. Y lo que más disfruté, pues es sin duda ver la emoción de los participantes, que lo dan todo para ganar 100 mil pesos. O sea, de verdad son entregados en cuerpo y alma porque está increíble que por jugar y divertirte te puedas llevar 100 mil pesos. Vamos a leer algunos mensajitos del público. Sí. Tania López dice, hola Tocaya, éxito. Muchas gracias Tania, te mando muchos besos. Betania dice, ¿qué saludos Tania desde la Colonia Obrera? Casi, Tocayas. Hasta la Colonia Obrera te mando muchos besos. Hay muchísimos mensajes. Arriba de la América dicen. Mari Soto dice que eres mi conductora favorita. Saludos desde California. Ay, saludos hasta California. Invítame para que Patricio conozca a Miki. Hay mucha gente que dice que no te vayas de Venga la Alegría. Ay, mañana es mi último día, por cierto, así no se lo pierdan. Anuncio parroquial, mañana es mi último día. No el treinta y uno. Sí. Manifer dice que eres única, una conductora única. Muchas gracias, Marifer. Vamos a continuar con mis preguntitas. Sí, claro. Bueno, me vas a completar la oración. La primera es, ¿me gusta qué? Me gusta qué... Lo que sea, lo que se me venga a la cabeza. Me gusta... Eres libre, estamos en... Para eso soy mi pareja. Me gusta que... Me gusta que... Ay, ahí está mi comercial de mi pareja puede... Perdón por esta distracción, pero me gusta verme en la televisión. No, no es cierto. Me gusta que... No sé, escucha... Me gusta que salga una canción que me gusta en la radio. Eso me pone muy de buenas. Lo mejor de mi pareja puede es... Lo mejor de mi pareja puede es... La conductora de esta noche, Tania Rincón. Y la de mañana. Y de mañana. ¿Te molesta qué? Me molesta que... No vayan a ver el programa. La verdad es que voy a tomar asistencia y si no están, les ven muy mal. ¿En las mañanas yo? En las mañanas yo no despierto hasta que no me cae el agua encima, así... En la regadera. Siento que me paro como un zombi. ¿Las noches son de...? Las noches son de... Series. ¿En pareja siempre? En pareja siempre... ¡En pareja siempre! ¿Qué? Nos reímos. Muy bien, ahora igual vas a completarme la frase... ¡Ay, Dios mío! De pareja. Y me vas a decir... Con mi pareja. Con mi pareja, al infinito y más allá. Mi pareja tiene... ¡Ay, Dios mío! Yo que tengo una mente tan veloz, me voy a otro lugar. Pero, ¿me repites por favor esa? Mi pareja tiene... Mi pareja tiene el mejor sentido del humor. Mi pareja puede... Mi pareja puede... Ser mi mejor amigo. Mi pareja nunca... Mi pareja nunca se cansa a la hora de bailar. Mi pareja dice... Mi pareja dice... Cachorra. ¡Ay, cachorra! Así me dice. Sin mi pareja... Sin mi pareja... No hay pareja. Mi pareja siempre... Soy muy cursi y me motiva. Nuestro último jueguito va a ser... Sí. Lo primero que se te venga a la mente es lo que me tienes que decir, ¿ok? Ok. Primero es pareja. Daniel. Amor. Patricio. Mi pareja puede... Amar. Cien mil pesos. Quiero. Tania Rincón. Increíble. Ahora puedes decirle a la gente, invitarla nuevamente. Sí. Pásen la voz. Corran la voz. De verdad lo disfruté muchísimo. Hacer la chamba de Facundo, que lo hace extraordinario. Siento que nunca vamos a llenar sus zapatos, porque Facundo es un gran conductor. Pero hicimos lo mejor que pudimos. Háblenle a su familia, porque sí, les repito que es un programa que pueden disfrutar en familia. Siete treinta de la noche, con un gran elenco. Y el día de mañana también a las siete treinta los espero para que no se pierdan. Mi pareja puede, que hicimos con mucho cariño. ¡Ay, ya me voy! Porque no tenemos más datos. Ya no nos alcanzó para pagar más datos, entonces ya me tengo que ir. Tan pronto le ponga saldo, me vuelvo a conectar. Les mando muchos besos y gracias por conectarse. Los espero siete treinta de la noche por Azteca 1 en mi pareja puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!